Bueno, seguimos aquí en los pasillos del Encuentro Nacional de la Empresa 2024, en ADE 2024, y estoy aquí junto al Ministro de Economía, Nicolás Grau, fundamental además la visión suya respecto de los discursos que se han dado en este momento en el que se ha pedido diálogo, han habido algunos acercamientos, por otro lado también algunas críticas en esta primera parte. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo creo que es un muy buen tono lo que hemos tenido hoy día, un tono que no esconde que puede haber diferencias de opinión, eso es parte de nuestra democracia, pero que pone el acento en la relevancia de lograr acuerdos para poder avanzar. El lema de ADE contra el inmovilismo es un lema que nosotros compartimos como gobierno, que ha estado siempre además en nuestra genes y en nuestra fuerza de querer cambiar cosas, de lograr progresos para el país, y en lo que a mí me compete en particular como Ministro de Economía, el foco nuestro está en hacer mejor gestión y hacer reformas profundas a nuestra institucionalidad que permitan acelerar la inversión de nuestro país. Y ahí el Presidente nos puso metas bien ambiciosas que por supuesto haremos nuestro mejor esfuerzo por cumplir. ¿Y qué ha considerado de alguno de los dos discursos que se dio por parte del mundo de la empresaria, o tanto del Presidente de la CPC Ricardo Mehues como de la Presidenta Dicare Carental? ¿Qué ha recogido ahí? ¿Qué le ha parecido un acercamiento en este llamado al diálogo? ¿Y qué le ha parecido quizás un poco más crítico o pesimista de lo que se está pidiendo salir de aquí como acuerdos? Bueno, yo creo que Carental comentó un par de cosas muy en línea con lo que nosotros hemos dicho en el último tiempo, es decir que ha habido avance, por ejemplo hemos tenido muy buenos datos en materia económica en enero y febrero, eso es bueno, está reduciendo la inflación, aumentando la actividad, aumentando el empleo, aumentando la inversión extranjera, todo eso es positivo, pero eso no nos debe hacer desconocer los desafíos que tenemos como país, llevamos 15 años de estancamiento en la productividad, 10 años con una inversión no al nivel que nos gustaría, entonces, y el Presidente también lo dijo, el Presidente dijo, mire, por supuesto que es bueno que hace algunos meses se proyectaba que íbamos a crecer 1% en el 2024 y ahora se proyecta que íbamos a crecer entre 2 y 3, eso es bueno, ¿es suficiente? No es suficiente, para nuestro país tenemos que lograr hacer un conjunto de reformas para crecer mucho más, en eso estamos trabajando, entonces creo que encontrar un buen equilibrio entre reconocer lo avanzado y al mismo tiempo decir que no es suficiente y tomar más fuerza para hacer cambios más importantes a futuro, ese tono creo que hay bastante consenso en esta conversación. El Presidente ha dicho, el desarrollo es lo más importante, pero no en vez de, sino que a la vez de distribuir mejor la riqueza, ya mencionaba el pacto fiscal, la reforma previsional, como discusiones claves en lo que el mundo del empresariado tendría que dar un paso a su juicio, ¿dónde están ahí las mayores trabas para poder avanzar? Bueno, lo primero es decir que esto se puede, durante nuestro gobierno nosotros estamos haciendo una transformación en el salario mínimo que va a significar un aumento del salario mínimo de 23% en términos reales, es decir, descontando la inflación, y hemos hecho eso al mismo tiempo que estamos haciendo estas políticas para acelerar la inversión que son parte del pacto fiscal, entonces hemos probado en la práctica, también esto ocurrió a propósito del royalty, hemos probado en la práctica y es posible distribuir mejor al mismo tiempo que se acelera la inversión y se apuntara al crecimiento. ¿Qué nos queda? Bueno, nos quedan muchas cosas. Pero particularmente, ¿dónde están las dificultades para avanzar en esos dos temas que tan gravitantes son precisamente para ese proyecto de gobierno? Bueno, en el corto plazo, en crecimiento, nosotros estamos haciendo esta reforma muy fundamental en materia de permiso, lo que vemos es que hay mucho interés por invertir en Chile, pero si ese interés no logra canalizarse bien en el sentido de que tengamos una institucionalidad que responda a tiempo y con agilidad, con eficiencia, también con alto estándar ambiental y regulatorio, pero que lo haga con buena velocidad, con buena eficiencia, vamos a tener un problema. Por lo tanto, hay que aprovechar, hay que sacarle el máximo provecho a ese buen ánimo por invertir en Chile. Yo diría que eso es un tema fundamental en crecimiento en nuestro país. También gastar más en ciencia, conocimiento, tecnología e innovación, cuestión que estamos haciendo durante este gobierno. Y también hay que hacer otros cambios relevantes. Por ejemplo, nosotros estamos a pocos días de ingresar a un proyecto ley que crea la Agencia de Financiamiento para el Desarrollo, que va a ayudar a nuestro sistema financiero a que pueda poner los recursos en la transformación productiva de las empresas. Así que hay muchas tareas. Pero hay buen ánimo para invertir considerando, por ejemplo, las cartas a las que hizo mención el propio presidente respecto de estos directores de empresas que llamaban o decían que se está invirtiendo afuera. ¿Cuáles son los datos que ustedes tienen? Bueno, lo que les comentaba antes, enero y febrero, un aumento de 28% de la inversión extranjera directa respecto a enero y febrero de 2023, tomando en consideración que enero, que el 2023 fue el mejor año de inversión extranjera en los últimos 10 años. Así que hay interés por invertir en Chile, pero ese interés hay que concretarlo, hay que materializarlo, y esa es nuestra tarea principal, acelerar ese interés y que logremos avanzar lo más rápido posible. Y ahí la última pregunta, ¿dónde están las dificultades de parte del mundo del empresariado para avanzar precisamente en esa redistribución de la riqueza cuando se habla de pacto fiscal o cuando se habla de reforma previsional? Bueno, eso lo tiene que contestar el empresariado. Pero para ustedes, ¿dónde han estado los puntos más difíciles? Bueno, yo creo que en pensiones y en materia de temas tributarios y pacto fiscal nos ha costado llegar a acuerdos, es una realidad, la ciudadanía conoce aquello, pero nosotros estamos convencidos que vamos a poder avanzar porque hay una necesidad, mire, necesitamos mejorar la seguridad. ¿Cómo se mejora la seguridad? Con gestión, pero también con más recursos. Este gobierno es el que ha aumentado en mucho tiempo el gasto en nuestras policías, la inversión en nuestras policías, pero para dar un salto mayor necesitamos recursos. ¿Tiene confianza en el que el diálogo finalmente se cambie, como decía Karen Tal, para que definitivamente se sostenga y se puedan poner sobre la mesa las diferencias, pero también se logra encontrar esos puntos de acuerdo para poder avanzar? ¿O cree que esto es algo que puede suceder en esta jornada, pero ve difícil el ánimo? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuáles son sus expectativas? Nosotros no solo tenemos confianza, sino que tenemos una actitud pro diálogo y lo vamos a seguir haciendo. Así que nuestra disposición siempre va a estar. El presidente es una persona conocida por su voluntad de diálogo y eso siempre se irradia a todos sus ministros y ministras. Perfecto, muchas gracias, ministro. Que estén muy bien. Ministro Nicolás Grau, ministro de Economía, entonces dándonos unas palabras precisamente aquí tras la participación de los líderes, de los empresarios, la presidenta de ICAR, el círculo empresarial en Chile, anfitrión, de este HENA 2024, y las palabras también del presidente Gabriel Boric.